hola hola cómo está mi gente hermosa bienvenidos al canal en este canal estamos uniendo fronteras con sabor latino hoy vamos a preparar un rico guisadito de muslo de pollo con berenjena todos los ingredientes los dejaré en la cajita de información abajo del vídeo pero aquí les quiero comentar los ingredientes que vamos a necesitar ocupamos para esta receta cuatro muslos de pollo tres berenjenas entre pequeño y mediano una taza de salsa de tomate una cucharada pequeña de curry una cucharada pequeña de turmeric una cucharada pequeña de sal una cucharada grande de aceite dos tazas de agua pimienta al gusto una cucharada pequeña de comino molido aquí les muestro los ingredientes para esta receta chicos también ocupamos dos ajos y una cebolla pequeña o mediana lo primero que yo hice fue poner a asar las berenjenas en la berenjena lo tienes dos opciones puedes hacer las fritas o puedes asarlas en mi caso yo prefiero asarlas para evitar el aceite pero si tú gustas si lo quieres hacer fritas las berenjenas yo recomiendo que primero que primero peles la berenjena lo cortes a la mitad y luego agregas un poco de sal lo dejas un ratito y puedes ya secarlas y ponerlas a freír para poder agregarlas a este guisado partimos la cebolla y el ajo tengo la olla precalentando vamos a agregar el aceite agregamos la cebolla y el ajo juntos para poder sofreírlo cuando agregues las especies y notas que está muy seco puedes agregar siempre un poquito más de aceite esto también es al gusto de ustedes chicos recuerda que yo les traigo la idea de cómo preparar un rico guisadito pero tú siempre puedes ponerle tu toque personal y la salsa de tomate por lo regular me gusta siempre prepararlo en casa pero en mi estado estoy en las últimas semanas de mi embarazo así que busco hacer recetas que sea muy fácil para mí y que no me lleve mucho tiempo allí decidí usar esta salsa que es una de mis salsas favoritas esta salsa trae muchos ingredientes como cebolla chile entre otras cositas y me gusta mucho y es por eso que decidí usarla en esta receta como ya he usado anteriormente en otras y bueno vamos a seguir aquí con la receta chicos vamos a agregar a los muslos de pollo la sal y la pimienta negra al gusto ustedes también pueden usar otro tipo de pimienta si tienen pimienta blanca pueden también usarla la misma taza que usamos para la salsa de tomate ahí mismo vamos a poner la taza de agua que ocupamos que van a ser dos tazas de agua y pueden darse cuenta que en la salsa chicos que la salsa ya viene preparada ya viene marinada con diferentes ingredientes y la que yo usé a veces me gusta usar una que es picosita y otra que no es tan picosa este guisado se me hace que es un guisadito muy fácil y es delicioso a mí me encanta la berenjena me gusta muchísimo así que este es uno de mis guisados preferidos me encanta la combinación ok ahora cuando ya agreguemos el agua chicos vamos a moverlo y vamos a tapar lo vamos a dejar cocinar ahí por 15 minutos mientras el pollo se cocina vamos a seguir con el proceso de las berenjenas la berenjena no siempre termina de asarse súper bien pero eso no importa chicos si eso pasa con ustedes no se preocupen no pasa nada que vaya un poco de un poco cruda igual vamos a dejar que la berenjena se cocine un poco más con el pollo pero pueden ver que cuando está bien asada es muy fácil de pelar y puedes cortarla al tamaño que tú quieras yo no quiero que la berenjena se haga un puré en el guisado de este pollo voy a cortarlo en pedazos un poco grande aquí pueden ver ustedes en el vídeo como lo voy a hacer y puedo decirles que de las tres berenjenas que usé esta berenjena es la que menos se me cocinó las demás las otras dos quedaron bastante cocidas y con berenjenas asadas tú puedes hacer tantas recetas puedes hacer tantas cosas con una berenjena asada o simplemente puedes agregar un poquito de aceite salecita y ponerla como acompañante para otro tipo de carnes vamos a ver cómo va nuestro guisado deja que el guisado se cocine al fuego bajo lo más bajo que puedas en mi caso en mi estufa esto es lo más bajo que puedo cocerlo y se ve bastante alto pero no puedo decirles que los tengo en fuego bajo y pues así es como se ve ahora sí chicos después de que pasen los 15 minutos agregamos la berenjena cuando agregues la berenjena trata de no mezclarlo mucho para que no quede así un tipo puré déjalo cocinar 10 minutos y nuestro guisadito estaría listo para poder servirlo ya chicos lo puedes acompañar con un arrocito blanco un arroz integral una ensalada al lado y es perfecto para compartir en familia con tus amigos o simplemente disfrutarlo tú solito tú sola en casa y otra parte importante que se me está olvidando mencionar en esta receta es que voy a agregar una cucharada grande de jugo de limón o lima el que ustedes tengan disponible en ese momento y ahora sí voy a pagarlo y nuestro guisado está listo para servir espero que en casita les guste esta receta si te gustó te invito que me regales una manita arriba que me ayudes a compartir el vídeo en tus redes sociales les mando besos y abrazos a todos que tengan un excelente día y estaré de regreso con ustedes muy pronto gracias por ver el vídeo un saludo